Noticia de último minuto, algo raro pasa en la ciudad, la gente ya no se está muriendo. Con su palabra y su firma basta, comenzaré a solucionar todo ahora mismo. Esta semana la muerte se va de vacaciones y en Tulab les mostraremos las consecuencias que esto trae en el video de ficción Morir es ganancia, realizado por estudiantes de la Universidad de Medellín.